¿Cómo es? Tú ya te quedó, cuate. Bueno, amigos míos, saludos, un buen abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Yo estoy tratando la manera de alimentarme porque no me quiero... Tomar agua. Quiero crecer sano y fuerte. Sano y fuerte, cuate. Bueno, amigos míos, este... Hoy y esta mañana tenemos un problema, bueno, tengo un problema bastante serio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Adiós, ¿cuándo te pasa? Es triste y lamentable lo que pasa en Guatemala ya que, pues, lamentablemente hoy en día, pues, me robaron dinero. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quién fue el ladrón exactamente? No es Cesar. Bueno, ustedes van a estar en sus comentarios y opiniones más adelante. Miren, muchachos, les voy a contar. Hace días, hace días, no años, hace días, yo estaba en lo que es en la ciudad capital, haciéndome mi diálisis. Como ustedes saben, yo soy paciente renal. Estaba en la UNAER haciendo mis tratamientos y todo el proceso. cuando de repente en mi teléfono cayeron tres mensajes de textos, cayeron tres mensajes, no WhatsApp, mensajes de textos, caeron acá. Mensaje normal. Normal. donde según, 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 este, cayeron tres, hicieron tres transferencias que yo no autoricé en ningún momento. la primera transferencia que me hicieron fue de diez quetzales, la segunda transferencia fue de diez mil quetzales y la tercera transferencia fue de siete mil quetzales. ¿A qué cuenta? ¿A qué nombre cuenta? No lo sé todavía. Solo aparece y fue a C-H. C-A-C-H. No sé qué mierda significa eso. En total, no me acuerdo de un vaso, en total, yo cuando vi eso, nomás terminé hacer mi tratamiento como tres horas y media, estaba en hemodiálisis. Empecé nuevamente a meterme, queriendo meterme a mi cuenta, a mi banca virtual. Intenté nada. Cuando así me hacía, mira, la rodilla como que no tuviera internet. Internet en esto. Y gracias a Dios yo tengo internet día y noche, yo pago mensual, pago línea, no me hacen falta internet. Y empezó así, mira, yo dije, ¿por qué no entra a mi banca virtual y para entrar al segundo entra uno rápido? Segundo, rápido. Y nada. Entonces me preocupó. Después lo que hice, agarré mi tarjeta de débito. Yo creo que todos los mundos tenemos una tarjeta de débito, ¿va? Sí, todos. Todos los mundos tenemos una tarjeta de débito. Agarré mi tarjeta de débito, me fui a un cajero, inserté mi tarjeta, mi código, todo el proceso fácil que se hace, y eso nada más es la memoria que se lleva. Nada. No me dejaba acceder mi tarjeta de débito. Cuando yo vi, me tiró usuario bloqueado. Yo dije, ¿pero por qué me está tirando usuario bloqueado mi tarjeta? ¿Por qué? O sea, mis cuatro códigos están bien. O sea, yo sé bien cuáles son, no puedo decir varios, sé bien. ¿Por qué? Bueno, al ver todo el proceso que no me daba la opción de poder entrar y poder averiguar qué está pasando y por qué se hicieron esas tres transferencias, lo que hice, me fui a una agencia, a una agencia más cercana, porque yo normalmente llevo más de cuatro o cinco años no me acuerdo trabajando en el banco GIT con Quintetal. Con ellos he trabajado yo. Entonces, les digo de qué. Al llegar ahí, les expliqué a los muchachos a qué por qué me cayeron tres mensajes de textos donde me decía que según se hicieron tres transferencias, pero por qué les dije yo. Yo no hice eso, yo no hice nada de esto. Porque ustedes saben bien que para hacer una transferencia de nuestra cuenta virtual, lógico, otra seña, el token, validar token, copiar, pegar, y es un proceso. No cuesta, pero es un proceso. Yo en ningún momento hice ese proceso. Le expliqué a la señorita, la chava y la secretaria, qué pasó, ella empezó a investigar y según que se hicieron esa transferencia a otro banco, según. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Quién tiene más mi información aparte de mí? Ustedes sabrán. Entonces, les digo que es triste y lamentable, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa palabra que dice el phishing. Eso fue lo único, dijo la muchacha, la secretaria. A ustedes le hicieron phishing, ¿y qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Yo sí le dije, a mí me da igual. Entonces, el phishing es el que roban con la banca virtual, roban a los usuarios, a mi huevo. O sea, yo me puse así que pensar, no, pues, esto está mal. ¿Por qué? Porque uno sabe que uno, como ciudadano, uno tiene según la confianza de aguardar su dinero en cualquier tipo de banco. Yo pienso que todo el mundo, todo el mundo tenemos tal vez pimiento que sales, mil tizales, dos mil. Hay personas que tienen cantidades aguardadas, no sé, pero les digo que la mayoría tenemos algo ahorrado y aguardadito y para que después te des cuenta y te lo robaron, o sea, no te va a gustar. Entonces, te digo que hoy en día pues estoy en investigación, pero claro que sí, yo ya fui a lo que es al ministerio público a poner mi denuncia como ciudadano legalmente en tercer proceso, acudí al banco también, ya fui a meter la denuncia al banco y por qué está sucediendo eso y pedí apoyo que me larga a averiguar todo este proceso. Bueno, miren muchachos, yo pienso que no soy el primero, o sea, no soy la primera víctima, ¿por qué? Yo he estado viendo mucho en las redes sociales casos, casos, también de que incluso había una muchacha que estaba explicando y le rogaron que le sacara, le hicieron transferencia 125 mil quezales. Hay otro señor también, en un video lo hizo públicamente también TikTok estaba viendo yo, este, fueron 56 mil quezales, o sea, que no soy la única víctima, yo, hay varias personas. Miren muchachos, es bastante triste y lamentable lo que está sucediendo hoy en día porque, bueno, la verdad nunca imaginaba eso, nunca, nunca imaginé eso, iba a pasarme, bueno, adiós, gracias, a mí no me falta una mano, un brazo, una pierna, un pie, gracias a Dios no me falta, yo puedo trabajar y lo puedo recuperar, pienso yo, pero, o sea, no se trata de eso, decir, ay, él se quiere mi huevo y todo cuesta, entonces, pienso de que, que esto no es nada bueno, no es nada bueno, aunque la sociedad no está nada bien, porque, todo el mundo, pues, les digo, tenemos esa confianza y hoy en día, les digo, muchas, la recomendación, mi consejo, tengan mucho cuidado, cuenten su banca virtual, porque están pasando muchos vergueos ahorita, lamentablemente, yo fui uno de esos, me cayó la chingolita a mí, no sé qué va a pasar, hasta aquí, no sé qué va a pasar conmigo, si el dinero lo voy a recuperar, o ya lo perdí, no lo sé, pero yo voy ahorita, miren, me trae todo este vergueo, porque la verdad, les digo, son cosas que, que nunca imaginé, lamentablemente, he estado ahorita, pues, envueltas, claro que sí, ya fui a tomar mi declaración, y otras cosas más, en otro video, se los voy a explicar, más detalladamente, las hojas, y todo, se los voy a mostrar, entonces, ahorita, pues, fui uno, fui afectado, fui afectado, en este punto, pero, les digo, no sé qué va a suceder, el famoso phishing, que le dicen mal, pero, les digo, los mensajes, aquí los tengo, les voy a enseñar, muchas, por ejemplo, no es paja, no es broma, es algo serio, ok, aquí también, no sé si me logré, enfocar aquí, la cámara, ahí tengo los mensajes, mírame, monto de 10, sales, banco, transferencia, a CH, no sé qué, diablos significa, monto 10, mil quetzales, y el último monto, y ve, que es 7 mil quetzales, algo que yo no hice, va, entonces, mi pregunta es, ¿quién hizo eso? va, mi pregunta es, ¿quién hizo esa transferencia? mira, todo el mundo, tenemos un teléfono, uno, dos, tres, hasta cuatro teléfonos, tenemos todo el mundo, pero, en lo personal, yo tengo, hay muchas cosas, mucha información, que es todo, yo sé, contraseñas, hasta mierda, tiene uno aquí, disculpen la expresión, tiene uno aquí, entonces, les digo, que yo esto, con nadie lo comparto, con nadie, con nadie lo comparto, va, entonces, mi pregunta, a la vez, y él, y él, y él tiene más información, sobre mis datos, mis datos personales, va, eso es mi pregunta, porque, ¿quién más pudo entrar a esto? o sea, ¿de dónde más pudieron sacar información, y meterse, y sacarle ese dinero? o sea, piensen, saquen sus comentarios, va, hasta hoy en día, yo estoy en proceso, con el Banco Gente Continental, miren, mi chava, trata de la manera, de tomar mucha precaución, en su banca virtual, exactamente, yo no puedo señalar, quién fue la persona, hombre, mujer, o niño, niña, no sé, la verdad, no puedo señalar exactamente, quién fue, que me hizo la transferencia, pero, esta investigación, el Ministerio Público, ya tomó mi, 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 experiente, puedo decir, ya tomó mi experiente, donde, pues, está llevando el proceso, e incluso, ahorita, pues, que hay personas, también afectadas, por correo electrónico, por correo electrónico, nos estamos contactando, para ver, cómo, lo hacemos, un colectivo, de todos, de todas las víctimas, nos pasó eso, para ver, qué se hace, entonces, les digo, que es bastante, feo, todo eso, muchachos, bastante feo, y desagradable, va, porque uno, uno, como, como, ciudadano, uno, tiene esa confianza, muchachos, pero, ya, viendo todo este, vergueo, sí, la verdad, que a uno, le baja la moral, le baja el moche, entonces, esperemos, Dios, que a usted, no le pase esto, a mí, me quitaron ese dinero, no sé qué va a pasar, si va a volver ese dinero a mis manos, o ya no va a volver, pero, les digo, hasta hoy en día, no sé, no sé quién fue, exactamente, no puedo señalar, tal persona fue, tal persona fue, o vos fuiste, o vos fuiste, no puedo, por eso, está la investigación, el ministerio público, está encargando, acá, yo recibo llamadas, del licenciado, y razón, de su nombre, yo recibo llamadas, de él, estoy en vueltas, y un montón de cositas, por ahí, entonces, les digo, de que, no mucha, esto, la verdad, que a veces, no lo creo, sinceramente, a veces no creo, que esté pasando, todo este vergueo, sí, cuate, pero, les digo, de que, sí, fui una de las víctimas, así de fácil, y sencillo, fui una de las víctimas, y, y no solo yo, hay muchas personas, también, lamentablemente, están pasando, por eso, entonces, les digo, de que, voy a seguir, para adelante, bueno, tratando la manera, de llevar al pie, y desde, toda esta investigación, que se está llevando, pero bueno, queremos, que todo salga bien, es lo único, que les puedo decir, y hasta hoy en día, pues, si este dinero, regresa a mi mano, pues gracias a Dios, y si no, pues, y si puede hacer, como voy a matar, tampoco va, entonces, les digo, de que, es nada más, echarle ganas, va, y que Dios, sin la ley, se encargue, va, de ver, cómo, cómo, cómo llevar a cabo, todo esto, va, pero, sí, les digo, de que, es una, es una experiencia, bastante, bastante fea, por cierto, una experiencia, bastante fea, y no me la esperaba, lamentablemente, no me la esperaba, pero, les digo, de que, cuidado, mucha, tenga mucho cuidado, con su, con su banco virtual, ahorita, yo, ya no puedo entrar, a mi banca virtual, que tienen bloqueada, el banco, a mi me bloqueó, mi cuenta, me bloqueó, mi banca virtual, por mayor seguridad, me lo bloquearon, entonces, pues, un montón de cosas, mucha, pero, les digo, de que, cuidado, mucha, es lo único, les digo, tengan cuidado, porque, la verdad, es que, ya da pena, todo esto, sinceramente, están pasando, muchas cosas, en diferentes bancos, no solo uno, en diferentes bancos, están pasando, y, yo no les miento, mucha, tengo pruebas, y, en otro próximo video, les voy a enseñar, tengo pruebas, donde están firmados, y sellados, por licenciados, por el ministerio público, la denuncia que hice, la denuncia, que fui a poner al banco, claro, por supuesto, para que ellos me ayuden, también, a investigar, como, como pasó todo eso, y, o sea, el punto aquí, es que regresen y plata, así de fácil, ok, entonces los dejo, bendiciones, adiós amigos, y bendiciones,